Galilea Montijo responde con dignidad a señalamientos tras lanzamiento del libro de Anabel Hernández. Tras el lanzamiento del libro de la periodista Anabel Hernández, Galilea Montijo responde con dignidad a señalamientos y enfatiza el esfuerzo y trabajo que ha puesto todos estos años por cumplir sus sueños y apoyar a su madre. Luego de que saliera a la luz el libro Las señoras del narco de Anabel Hernández, unas citas de la expareja de Arturo Beltrán Leiva, Celeste, hicieron ruido en el medio del espectáculo al asegurar ser testigo que entre el Barbas y Galilea Montijo hubo una relación de cuatro años. No obstante, en esa ocasión y tras la presión mediática, la conductora de la Casa de los Famosos dio la cara a través de un video, en la que en medio del llanto negó tajantemente la acusación. Después de luchar contra mis límites al hacer ejercicio, y solo quienes lo hacen saben a lo que me refiero, me detengo a pensar, he trabajado durante 30 años sin parar en el medio artístico, y desde los 11 años para ayudar a mi mamá. Por lo tanto, nadie puede platicarme lo que es lucha constante, manifestó. Asimismo, Galilea Montijo lamentó los estragos de trabajar en este medio, pero aseguró tener la conciencia totalmente tranquila y en paz, capaz de ver a cualquiera con la frente en alto. Sigo sin entender lo que pesa tener éxito, a lo que tú quieras llamarle éxito en la vida, porque para mí el éxito es no deberle nada a nadie, dormir en paz, no hacerle daño a nadie. Mirar a quien sea con la frente en alto y estar rodeada con la gente que amo, puntualizó. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.